8 de la mañana, 55 minutos, y la agenda política y sobre todo regional estuvo marcada por una nueva asunción de Luis Ignacio Lula da Silva como presidente de Brasil. Esto ocurrió ayer en Brasilia. ¿Cuáles fueron sus principales anuncios? ¿Cómo puede cambiar también la relación con nuestro país? Lo hablamos con Álvaro Padrón, analista internacional, que le agradecemos muchísimo que nos acompañe en estas fechas tan particulares. Álvaro, bienvenido. Gracias y buen año para ustedes y para quienes nos acompañan en la casa. Bueno, ¿por dónde empezamos a analizar la asunción de Lula? ¿Desde lo estratégico por Brasil en sí mismo, por la región, por lo que representa este tercer mandato que asume Lula da Silva? Está bien que empecemos así porque esta no fue una elección más, ¿no? O sea, lo que llevó a Lula anoche a ser presidente de Brasil es un proceso muy largo. Incluso preparando un poco la entrevista, recordaba un programa, 2016, creo que la primera vez que me invitaron a este programa y hablábamos de Brasil. El primer programa en el que participé fue para hablar de Brasil, que fue en el momento del juicio político. Entonces, se cierra un ciclo largo y no hay que entenderlo solo como una elección más, como un cambio de autoridades tradicionales, algo mucho más potente. Fue un periodo muy, muy duro para Brasil y si ustedes observan, casi toda la intervención de Lula estuvo centrada en mostrar qué Brasil recibe. Y eso es una cuestión clave porque si no lo entendemos nos va a costar mucho interpretar lo que pasó. Y en Brasil no es que ganó un sector político, no es Lula y el PT. Yo siempre digo, fue la disputa entre la democracia y el autoritarismo. Y la amplitud que tiene hoy el gobierno de Lula es enorme porque fue la amplitud que necesitó para conformar una base política que triunfara. Pero por otro lado también esa amplitud complejizó el armado del gobierno porque convengamos que terminó aliándose para justamente hacer primar la democracia al autoritarismo con sectores que había tenido bastantes dificultades y de hecho que estaban en algún momento hasta en las antípodas. Bueno, incluso yo que hacía referencia al 2016, muchos de los que acompañaron sobre todo de la centro derecha a la candidatura de Lula estuvieron en el impeachment, en el juicio político a Dilma. El propio Geraldo Alkin, que es el nuevo vicepresidente, tuvo ese rol. Entonces, pero esto para entender qué gobierno empieza a funcionar hoy. Y esa amplitud es muy importante porque esa amplitud también nos permite leer cómo relacionarnos con ese gobierno. Eso lo veremos más adelante si tocamos el tema de la visita tan especial que representó que tres presidentes uruguayos estuvieran allí. Entonces, a mí lo que me parece primero es interpretar eso. Estamos frente a una elección extraordinaria porque es un cambio de un tiempo que duró bastante, yo diría son casi 6, 7 años, que marcaron un tipo de país. Y ahora vamos a ver otro país hacia adentro de Brasil, y ese fue quizá el foco de todas las intervenciones que hubo ayer, hablando mucho de la pobreza, de la inclusión, pero también el Brasil hacia afuera. Y pocas veces se ha visto una elección y una asunción presidencial con tanta presencia internacional. Yo estuve en octubre en la segunda vuelta y lo que vimos ayer también, casi 150 delegaciones, 19 mandatarios. Es decir, es un asunto mundial la elección en Brasil y para nosotros como país, seguro, la elección más importante después de la nuestra, por todo lo que significa. Entonces, lo primero es eso, caracterizar un cambio de tiempo en Brasil que va a ser muy importante para toda la región y por supuesto también para Uruguay. ¿Cuáles son esos primeros pasos que va a dar Lula teniendo en cuenta que ayer en su discurso lo expresó, lo manifestó, un país devastado a lo económico y a lo social? Bueno, yo, en la agenda interna, que quizá es la que menos nos toca, ¿no? Porque, pero a mí me importa bastante eso cuando lo decís, Magui, porque algunas análisis en octubre, noviembre, planteaban como qué nos convenía más, si ganara Bolsonaro o Lula según la cuenta comercial, ¿no? Parece que a veces somos más un almacén que un país. En política internacional hay que mirar mucho más lejos. Y nosotros no podíamos estar indiferentes al perfil de lo que había significado el gobierno de Bolsonaro y el deterioro de los derechos en Brasil. Entonces, al asociarlo así, uno se da cuenta que la agenda interna de Brasil es también una preocupación que nos tiene que alcanzar. Porque los dramas en Brasil son gigantescos y esa agenda quedó explícita ayer cuando se hablaron de cifras. Bueno, hay una cifra impactante, ¿no? Que el 5% de la población brasileña retiene la misma riqueza que el 95% restante. Es una locura, ¿no? Entonces, todo eso se agudizó en este periodo, se habla de 100 millones de personas con hambre. Es decir, se llega a decir que es un país devastado y por eso el primer titular que colgó Lula en términos de campaña electoral fue reconstruir Brasil. Pero esto, repito, no es un problema de la izquierda y de la derecha. Todo el campo democrático brasileño se unió en esa causa de reconstrucción de las instituciones. Esta imagen de un presidente que se va antes de entregar la banda, ¿no? Esa simbología, algo tan tremendo. Nunca reconoció el triunfo de su adversario. Es decir, de alguna manera alimentó la idea de violencia en las calles. Todo eso es lo que ahora se intenta superar con una imagen que también es muy potente. No hay dos Brasil, dice Lula, porque hay que registrar que la elección fue muy pareja. No es un problema solo de Bolsonaro. Es como hablábamos también una vez sobre Trump. No son solo Trump y Bolsonaro los problemas. Son los millones de personas que tienen de alguna manera una conexión con ese tipo de política y de liderazgos. Entonces, unir a Brasil es una prioridad para este nuevo gobierno. Atacar los sectores, digamos, sobre todo el hambre y la pobreza y apoyar a los sectores más humildes. Pero yo creo que se roban todas las miradas a nivel internacional los gestos de Lula hacia su política exterior, ¿no? Él tiene también allí un gran titular que es Brasil vuelve al mundo. Y esto claramente se marcó no solo en esta asunción, sino durante la campaña electoral cuando Lula era recibido de brazos abiertos en Europa, particularmente con un personaje que va a ser muy discutido en esta etapa, que es Macron, el presidente de Francia, porque casi todas las iniciativas de vínculos y de apertura comercial que estén vinculadas a Europa van a chocar con el proteccionismo francés. Eso era un relato que se construía entre Bolsonaro y Macron hablando del cuidado del ambiente. Ahora va a quedar más claro hasta qué punto hay voluntad política de que se avance en ese acuerdo, que es una prioridad del gobierno de Brasil. Entonces, en política exterior son todas buenas noticias, porque los problemas que puede tener Lula y Brasil hacia adentro es al revés hacia afuera. Se le abren todas las puertas. El mundo recibe a Lula y al nuevo gobierno de una manera muy auspiciosa y esperando precisamente... ¿Por qué esa diferencia con Bolsonaro? Enorme. ¿Pero por qué? Bolsonaro sacó a Brasil del mundo. Primero porque no le interesaba la política internacional, volvía a ese discurso del nacionalismo, del encierro. Segundo porque era bastante impresentable, llegó a tener una oportunidad en Naciones Unidas de hablar aproximadamente 10 minutos y habló 3 minutos. Es decir, todos los episodios vinculados a política internacional dejaban muy mal parado a Brasil a través del gobierno de Bolsonaro con una, además, doble agenda. Tenía una agenda el Ministerio de Economía, nos pasó también dentro del Mercosur, Guedes, el Ministro de Economía, era muy proclive a la apertura, a la liberalización. Y luego Itamaraty e incluso el Vicepresidente que estuvo aquí en la última cumbre del Mercosur planteando otro enfoque. Es decir, era un gobierno impresentable y muy difícil de manejar en las relaciones internacionales. Entonces, repito esto porque si no parece que fuera una dicotomía entre izquierda y derecha. Y si uno observa, digamos, gobiernos de todo el mundo y sobre todo las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos, China, la Unión Europea, de alguna manera dicen, bueno, ahora sí estamos en condiciones de conversar con Brasil y eso se llama conversar con la región. O sea, un Brasil que salió del mundo nos llevó puesto a todo a la región y fue muy difícil encarar. Por eso también aparecieron iniciativas más bilaterales, más unilaterales. Ahora se recompone las condiciones para que Brasil lidere un proceso, pero es un Brasil más débil. Sí, pero justamente en eso quería hacer hincapié, porque esto sucede en un momento de coyuntura del Mercosur en el cual se ve a Uruguay con una postura diferente o por lo menos rupturista. Se relaciona históricamente a Lula con Alberto Fernández, presidente de Brasil, de Argentina, se lo siente muy cercano. ¿Cómo puede funcionar esa tríada? Está también el tema de la postura que pueda tener ante la vuelta de Venezuela, acercarse al Mercosur. Hablándolo más sobre el impacto que puede tener con nosotros y el objetivo claramente planteado por este gobierno de abrirse al mundo. ¿Qué puede pasar ahora? Y yo lo veo como una oportunidad, porque por un lado es una oportunidad que Brasil nos ayude a dar un debate sobre cómo ubicarnos en el nuevo contexto internacional. Antes de mirar la región hay que entender lo que está pasando en el mundo. Primero, pandemia, guerra, posible recesión económica, pero sobre todo una transición hegemónica de Estados Unidos a China y una disputa, a algunos le llaman nueva guerra fría, es un mal concepto, pero de alguna manera muestra que hay un mundo bipolar que hay que evitar que sea bipolar. Y que para eso hay que tener la capacidad de incidir con peso, con escala, con poder. Y hay poderes intermedios, lo es la Unión Europea y perfectamente lo puede ser América Latina con un Brasil capaz de liderar ese proceso y de no estar fuera del mundo. Entonces, hay una primera oportunidad de influir como bloque. No hay forma de influir que no sea como bloque. Porque luego venimos a la región y ahí claramente lo que tenemos que darnos cuenta es que hay un cambio de ciclo político. Y eso lo tiene que registrar el gobierno uruguayo, yo creo que lo registró. Todo lo que pasó en los últimos días es de alguna manera un reposicionamiento de una estrategia de inserción internacional que estaba teniendo problemas. No se puede enfrentar de manera simultánea a Brasil y Argentina. Nunca fue posible esa estrategia en la historia de Uruguay, no estoy hablando de este momento, estoy hablando de toda la historia. Hay una sensación de recalcular esa política internacional, pero también es una oportunidad. Porque no estamos frente a un Brasil que va a negar las posiciones de Uruguay. Brasil está diciendo claramente, Lula lo dice hasta el cansancio, vamos a tratar de tener una agenda externa capaz de mostrar que el Mercosur está en condiciones de ser un interlocutor internacional. Él agrega, y ahí aparece la idea de los círculos concéntricos, no sé si escucharon las entrevistas a Mujica. Y él hacía referencia al bisabuelo, dijo abuelo, el bisabuelo de la calle, el gran presidente Herrera, el gran presidente blanco de este país, que tenía una visión internacional muy potente. Y él hablaba de los círculos concéntricos, que quiere decir empezar por lo más grande que es América Latina, es la CELAC, reunión que va a ser apenas unos días dentro de poco en Buenos Aires, ahora en enero. Luego la UNASUR, o sea, América del Sur, como un sujeto más concreto. Y finalmente el Mercosur, como el círculo íntimo, pero al mismo tiempo el más potente. El que nos puede dar, de alguna manera, ese empujón, el que tiene más materialidad. Entonces, hay que esperar una discusión sobre una nueva etapa del Mercosur. Y Uruguay tiene que colocar sus ambiciones, sus preocupaciones, sus intereses allí. Hay que entender que se acabó el tiempo de una iniciativa unilateral. Ese mensaje ya lo pasa China. ¿Y Lula está dispuesto a eso? Y está dispuesto. Bueno, su primer mensaje no es solo el de la Cancillería. Recuerden que puso a un hombre de carrera al frente. Y eso significa que la política exterior va a ser básicamente diplomacia presidencial. Lo mismo que hace la calle, ¿no? Tener una persona de carrera, de confianza política, y ser él el protagonista de la política internacional. Eso también lo va a ser tú. Y eso demuestra la importancia que le va a dar al factor internacional también, ¿no? Absolutamente. Porque él quiere justamente volver a poner a Brasil en el mundo empezando por la región. La cantidad de veces que mencionó a la región y al Mercosur es muy importante. Demuestra que la centralidad de la política brasileña pasa por ahí. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo nos insertamos en esa lógica colocando nuestras preocupaciones. Y yo creo que hay una oportunidad. Y la mejor oportunidad quedó ubicada con la forma en que Uruguay se presentó en esta asunción. De una manera plural. No hubo ningún otro país, y miren que había medio mundo allí, que pudiera mostrar ese gesto. Tan es así que termina siendo una de las noticias que se comentan a nivel mundial. No se iba a hablar de Uruguay en una asunción así. Es intrascendente un país de 3 millones y medio. Incluso partiendo de la base que los últimos comentarios internacionales sobre Uruguay no son nada positivos. Estamos siendo vistos a nivel internacional por problemas, no por cosas buenas. Bueno, ayer dimos una imagen totalmente distinta y lo más importante es que eso ocurrió en la propia cabeza de Lula. Lula vio lo que más admira de Uruguay, que es el pluralismo y el respeto a la democracia. Lo que a él no le estaba pasando. Se dan cuenta el contraste, ¿no? Mientras él asumía con un presidente que no le entregó la banda porque se había ido, porque nunca había aceptado la derrota, de alguna manera recibía a tres presidentes de tres partidos distintos, con tres ideologías distintas, pero es que estaban juntos. Eso, yo conozco hace 30 años a Lula, le genera admiración, la tuvo siempre con esa parte de Uruguay. No la va a tener en otras dimensiones, no va a mirar a Uruguay por su tamaño, por su peso, por su comercio, lo va a mirar desde este lugar. Entonces, tenemos que ser inteligentes de seguir en esa ruta, mostrando lo que valemos, mostrando que podemos aportar a la construcción de una región, incluso desde una perspectiva democrática. No nos volvamos, de vuelta digo, almaceneros haciendo solo cuentas. Hay que pensar en grande. La región puede tener una escala para pesar en este cambio de época que está transitando el mundo. Ahora, por más que no se pueda pensar en esos términos, creo que más allá del mensaje democrático y de republicanismo que da el Uruguay, al asistir con tres presidentes y expresidentes de diferentes partidos políticos, hace también el vínculo comercial y de política internacional que pueda tener nuestro país con Brasil. Y sobre todo, me imagino, apoyándose la calle POU en el vínculo de Mujica con Lula. ¿Puede haber a partir de ahí un acercamiento para solucionar o destrabar algunas cuestiones? No, Magui, ya está instalado. Eso ya está instalado. Desde hace bastante tiempo se ha ido trabajando para construir esa relación. Existen además vínculos históricos. El gobierno nuevo de Brasil no es solo del PT. Geraldo Alckmin, que además va a ser ministro al mismo tiempo que vicepresidente, va a ser ministro de Industria y Desarrollo. Esto es muy importante porque eso va a impactar muchísimo la agenda externa de Brasil. Es un hombre del entorno de Fernando Enrique Cardoso. Un amigo histórico, ex presidente de Brasil en el mismo periodo que Julio María Sanguinetti. La imagen que dimos de que somos capaces de hablar con el conjunto del sistema político brasileño que hoy va a gobernar y mostrar que eso, aunque haya un gobierno en Uruguay representado por uno solo de los presentes, sin embargo, la imagen de estar juntos fue una imagen muy potente. Entonces, es una oportunidad y va a abrir puertas no solo para un discurso de buen vínculo, sino para concreción de asuntos que Uruguay ha empujado durante mucho tiempo. Brasil también quiere avanzar con China. Brasil también quiere avanzar con Estados Unidos. Brasil quiere, y lo explicitó, poner el acuerdo Unión Europea-Mercosur ahora con reformas, con una mirada más de reconocer las diferencias con América Latina para poder hacerlo viable. Entonces, todo eso es parte de lo que Uruguay ha reclamado, que el Mercosur sirva de una plataforma para abrirse al mundo y que permita lograr acuerdos. Eso es clave ahora. Nosotros tenemos que repensar, recalcular nuestra política externa. Ojalá también esto que vimos funcione para adentro. No solo esta imagen de unidad hacia afuera, sino que para adentro podamos sacar la política exterior de esta especie de barro que estamos metidos últimamente en donde todo se transforma en una discusión política menor. Bueno, casi lo dijo en realidad, Mujica, sutilmente en una de las últimas conferencias que dio con Subrayado nuestro compañero Daniel Rodríguez, que dijo adentro, seguiremos como debemos seguir, pero para afuera. Lo que no quería dejar de preguntarle es justamente esa visita que se ha anunciado o esperado por parte del gobierno uruguayo que se llevaría a cabo en enero luego de la visita de Lula a Argentina. ¿Qué pasaría si viniera y si no viniera? ¿Cuál es el gesto y la importancia que le está dando a Uruguay? ¿Y cómo se está trabajando en Cancillería para que eso se concrete? Bueno, puede ser antes o después, ¿no? Exacto. Quedaron las dos opciones abiertas. Me consta también que Mujica se lo planteó a título personal como algo... Por eso digo que se refuerza con varias perspectivas este tipo de gestos, ¿no? Entonces, hay que ver, empieza para Luna una agenda muy complicada en el plano internacional. Hoy, dentro de unos minutos, se reúne con Alberto Fernández, lo cual es una muy buena noticia para la región. Nunca fue buena una etapa en la región cuando estuvieran enfrentados a Argentina y Brasil. Esto es como en Europa, Francia y Alemania. Porque quedamos en el medio, aparte de nosotros. Y bueno, pero somos útiles para eso también. Entonces, hay que encontrar un lugar en ese proceso y siempre lo tuvimos, que no puede ser el del aislamiento, el de la soledad. Entonces, esa reunión que va a haber en Argentina es muy importante porque es el primer círculo, el más grande de esos que mencionábamos antes, el de la CELAC, que es toda América Latina sin Estados Unidos y sin Canadá. Esa va a ser la reunión de enero. Pero ojalá sí se dé esta visita. Pero no tomemos, finalmente, si no ocurre, no es un drama. Porque en realidad va a haber muchísimas oportunidades. Y el problema ahora no son solo las reuniones de este estilo, que después las terminamos viendo con fotos espectaculares y mucha cobertura. Pero se habla muy poco en esas reuniones. Ayer nos daba más para que un minuto. Por eso fue extraordinario que al final una de las fotos más, que llevó más tiempo fue la de Brasil con Uruguay. Igual simbólicamente dice mucho si viene en enero, ¿no? Es verdad, pero digo que no, que ojalá ocurra y eso nos va a servir mucho. Pero lo más importante es cómo se vaya construyendo una hoja de ruta. Y donde más tiene que trabajar Uruguay no es tanto en la foto que mejor de la que tuvimos no vamos a tener, sino en que empiecen a aparecer propuestas concretas, acuerdos para un marco sur que se tiene que reformular. Y al final ese es el objetivo de Uruguay, para que podamos tener efectivamente una región más abierta, con capacidad de tener acuerdos, pero sobre todo con capacidad de construir políticas hacia adentro de la región. Nosotros estamos rodeados de países gigantescos. Enrique Iglesias siempre dice, alrededor nuestro hay una potencia que son casi 300 millones de personas. O sea, eso para Uruguay es multiplicarse de una manera enorme y nunca, no se inventó la manera de mudar a los países. Así que lo más importante para nosotros va a ser siempre la región, en muchos sentidos. Y yo creo que lo que está empezando ahora es una nueva oportunidad y el gobierno de Brasil, el cambio de gobierno de Brasil es la mejor noticia que podíamos tener. En primer lugar para las y los brasileros, porque volvió la democracia a Brasil, vuelven los derechos, pero para la región es porque nos permite volver a ser un actor internacional en un momento en donde el mundo está pensando en un nuevo orden. Y nosotros tenemos que ser parte porque si no lo vamos a ver otra vez de lejos y van a definir otros el futuro de nuestro país. Los próximos tres años en Uruguay y en la definición de la política exterior van a definir las próximas décadas. Ojalá tengamos ese clima que vimos en Brasil, que representó Uruguay, también para adentro. Sacar un poco a la política exterior del debate menor político, ponerlo en otro nivel, como lo hicimos cuando ingresamos al Mercosur de una manera muy democrática, participando empresarios, trabajadores, todo el sistema político. Recrear ese clima, que repito, arranca muy bien con esta imagen de ayer, y tratar de aprovechar la oportunidad. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por lo menos con un pantallazo, un panorama de cómo van a ser los próximos tiempos y con ese mensaje que da Uruguay para el mundo también, ya no solo para la región. Gracias. A ustedes. Gracias. Pasó por arriba gente Álvaro Padrón, analista internacional, justamente con esta perspectiva de lo que sucedió ayer en Brasil. Gracias. Gracias.